Bueno, Ramón, también tenemos un caso de sociedad en la comuna que ha sido bastante fuerte, este mismo lo he dado a conocer ayer. Cuéntanos un poco en qué consiste esto y cuáles son las medidas que se están tomando al respecto a nivel de comuna y también el trabajo que se ha realizado con el diputado Fidel Espinoza. Bueno, efectivamente estamos viviendo el caso de don Mariano Ormazada Alcarrera, un trabajador de 64 años de edad, trabajador de agrícola que estaba trabajando en el fondo de la Rinconada, en los alrededores de Casma, hace dos años y medio, y que llegó al hospital de Frutillar a comienzos de agosto aproximadamente, con lesiones bastante graves, la fractura de un brazo, lesión en un oído, una lesión también anterior de otra quebradura de brazos, más múltiples lesiones en distintas partes de su cuerpo. Él entró grave al hospital, fue derivado inmediatamente al hospital de Puerto Montt, donde se contrataron que las lesiones, según la versión que él le ha entregado hasta el momento, son producto del maltrato de su empleador, del hijo de la empleadora que lo tenía a él en el fondo. Él ha anunciado igual que no tenía contrato de trabajo, que no tenía prohibición, que solo se le pagaban 50.000 pesos mensuales y le daban la comida y nada más, pero que cada vez que había una situación compleja en materia laboral, era golpeado brutalmente por el hijo de la empleadora del fondo de la Rinconada, lo cual estaba en conocimiento de la Fiscalía desde el momento en que ocurrieron los hechos, pero la Fiscalía no había hecho absolutamente nada hasta el día de hoy. Hoy, recién que fue denunciado el tema, la Fiscalía ha ordenado dirigencias para que la investigación y el carabineros puedan recabar los antecedentes, puedan recién interrogar a este trabajador afectado, puedan recabar también los antecedentes en terreno, y la Inspección de Trabajo ha hecho lo mismo. Recién hoy día se ha constituido en el fondo de la Rinconada para determinar la situación, han reconocido relación laboral, están tratando de lucir su responsabilidad sobre la base que hubiera sido un accidente laboral, pero el trabajador es claro y categórico al señalar que él fue agredido, no solo ahora, sino que de forma sistemática, y eso lamentablemente constituye no solo faltas laborales, sino que también delitos que tienen que ser perseguidos por la Fiscalía, y lamentamos que la Fiscalía de Portugal ha demorado tanto en reaccionar, porque si no es porque vamos a conocer el tema públicamente, junto al diputado Fidel Espinosa, esto quizá habría quedado en el olvido, habría regresado del hospital el trabajador, y nadie habría recibido ninguna sanción, así que eso creo que es un tema que hay que tomar en consideración. No porque la persona sea humilde, porque no tenga familias cercanas, la justicia tiene que ser distinta, la justicia tiene que ser igual para todos. Todos los casos son importantes, por lo tanto esperamos que haya una explicación pública de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque esto no puede volver a ocurrir, y de lo contrario no hay igualdad ante la ley en Chile. ¿Le duele mucho? Sí, me duele la mano. ¿Le duele? ¿Qué le queda a los bolsitos levantados? No, a los más levantados que ahora en la operación. Está jugando. Y tiene altas heridas, ahí, y la desmante. Hoy la va a Mariana y la habían pegado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero tiene altas heridas? Sí, con la cara de... A ver, correcto. Sí, con la cara de... Sí, con la cara de... Sí, con la cara de... Y ahí tenemos los tirates, que están viendo hasta los anteriores. Sí, pero los mismos. El mismo no me da. Sí. El mismo no me da. Dicen que igual está un palo que le dio. ¿Y lo que no hace tiempo? Sí, hace tiempo, pero muy canso. Es como un año, ¿eh? Mira, Mariana bonita. Machu la bonita, tío. Y estos son puros... Machu los, machu los, machu los, machu los. Sí. ¿Y por qué crees que le pegaba a Mariana? Ya soy debuta en el Museo de la Moda. La exposición de la Moda es una muestra que reúne sin vuelca. Eh... ¿Cuál es su nombre? José Marrón. José Marrón. Nos andamos bien, el trabajo. ¿No? Y Mañoso, tío, era... Entonces, todo el día. ¿Y por eso le pegaba, creo usted? ¿Eh? ¿Por eso era? ¿Cierto, tío? ¿Que era Mañoso, no? Aparte, que mi tío no reclamaba, no le pagaba el sueldo como tienen que pagarle, no tenía contrato. ¿Cuánto le daba el tío de plata para...? Estaba un mes de la 50, ¿eh? 50, ¿loca? ¿Mensual? ¿Lo revisaste? ¿Como municipio, qué medida que se están tomando, de qué manera se va a apoyar a esta persona? Nosotros hemos contestado a la familia, incluso una hermana de él que vivía en Osorno, que estaba hace más de 20 años sin verlo, lo logramos traer acá a Frutillán, lo llevábamos, en el fondo, a visitar a su hermano, y estamos realizando gestiones con el municipio de Osorno, porque eventualmente él podría, en un par de semanas más, una vez que le den de alta, irse a ir con su hermana, para lo cual se requiere, digamos, un apoyo social de parte de Osorno, y mientras tanto le estamos entregando un apoyo nosotros social acá, desde la IDECO, pero le estamos igual ayudando con la asesoría jurídica, a través de un abogado que se hizo parte del tema el día de hoy, y esperamos seguir las responsabilidades del caso hasta el final, así que estamos acompañando a toda la familia para que don Mariano no quede, en su caso, en la impunidad, y eso va a ser nuestro compromiso con la municipalidad. Gracias por ver el video.